...lleno arruga y se lo vamos a dedicar a todas las víctimas de la actividad fácil y a todos los chicos desaparecidos y a todas las mujeres que desaparecen día a día en la ruta de corrupción en Chile Bueno Llega en su hamaca de alas globos su sonrisa reverbera el de él y se aterriza si en mi hombro viene a inducirme a componer brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón y me encrudece los sentidos para asumirme en su razón lo que termina en los ladridos es su adorable intromisión juega en su inocu espacio verde y correte a una perdiz viene de afín a julio verde y pasea en su seme y dan la vuelta al mundo al diario le persigue la estrella el sol y cuando pasan por el barrio Luciano deja su espiento barra de risas la montaña donde apenas no habrá su dolor Él no ha venido a mis conciertos nunca en mi vida lo abracé solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un millón esas personas que me incunden admiración y lucidez ya sé que quiera un loco indude que no he llegado a conocer y aunque suene descabellado extraño a este extraño ser ¿Vas a contarme de la salvia? la de su cara en el cartel pues le empanecen las engracias no haber consentido al poder el que conforman los luchones de este sistema criminal la bambia de los cinco poderes la bambia de los cinco poderes la bambia de los cinco poderes y si el percorri va al museo yo me dispongo a contar la bambia de los cinco poderes la bambia de los cinco poderes ¡Muchas gracias!